¿Qué onda gente? Bienvenidos nuevamente aquí al God of War Ragnarok, ¿no? Vamos a continuar donde lo dejamos en el video anterior, después de nuestra batalla mortal, bueno, que no fue tan mortal, contra Freyja, ¿ok? Así que, en teoría, vamos a Banaheim. ¿Ok? Vamos a Banaheim. De alguna manera, Freyja, pues, planea romper el hechizo que la mantiene aprisionada a Midgar. Así que, vamos a ver, ¿ok? De qué es, de lo que va, eh, la historia. Ahora. ¿Y por qué cree que necesita Kratos, su alteza? Claramente pudo romper las maldiciones de Odín por su cuenta. Ok. Las otras maldiciones se volvieron más débiles por el Fimble Punter, pero todavía necesitaba ayuda para romperlas. Esta era muy fuerte. Ok. Entonces, todos esos intentos de matarlo fueron su manera divina de pedir ayuda. No recuerdo pedirte que vinieras. Grande, Brock. Tengo una compañera de copas a la que pienso buscar cuando vuelvan a abrir este barzucho. Mi intuición me dice que si les doy una mano, podré llegar a donde quiero. ¿Qué barzucho? Allá en Banaheim. Porque por lo que oí, huía con ese mentecato de tu hermano. Ah, ok. No es parte de esto. Mi intuición dice otra cosa. Mi escroto también. Un poco vulgar, pero bueno. Ya saben gente, ahora de inicio, si quieren apoyar el video y seguir atento a los próximos videos, ya saben que pueden dejar su like, suscribirse al canal. Y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un video a este canal, ¿ok? Las tierras salvajes del sur. Esta es una alianza temporal, Mimi. Cualquier cosa más allá de eso necesitaría confianza. Ok, Banaheim. Muy bien que Kratos no es el verdadero motivo de tu sufrimiento. Ustedes dos son tanto parte de mi sufrimiento como cualquiera. Oye, ¿qué tal un acertijo para aligerar el humor? A ver. ¿Qué corres sin piernas? Fácil, una nariz. Tendrás que hacer algo mejor que eso, Brock. Solo espera mucho. Ok, es que... Mimi, mire. Esto no puedo, ¿no? Todavía. Eso requiere más maquia de la que tenemos. Ok. Fuck. Habían cosas así también en... En Sbaraheim. En el Reino de los Enanos, recuerdo. Muy bien, parece que ya no hay nada, así que hay que seguir. Está bonito Banaheim. ¿Será? El Reino. ¿Qué se puede hacer? Y eso es algo que esperaba evitar. ¿Qué cosa? Hasta ahorita solo lo habíamos visto por el espejo de... De Freya. ¡Salki! ¿Qué hizo? Vamos entonces. ¿Siempre supiste cómo vencer la maldición de Odín? ¿Qué? ¿Transformándose? Cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve casi nada. Esta forma es extremadamente limitada. Ok. Entiendo. No lo hagas. Ok. Entonces es transformarse en... En animal y ya está. Muy bien. Espero no estar dejándome nada. Vamos a seguir. No me dejan ir más rápido. ¿Qué es eso? Mira por dónde vas. Las plantas son muy agresivas con esta... Ok. Muy bien. A tener cuidado con las plantas entonces. Supongo que estas también. Sí. Ok. Eh... Uf. Eh... No la había visto a esa, a mí. Rayos. No la había visto. Reconozco este mercado. Gente de todas las aldeas venía aquí a intercambiar bienes. ¿Por qué no se reconcilió? Ok. Ah, Brock. Es el que me va a ayudar. Pensé que iba a ser Freya. A ver. Déjame ver qué hace. Solo tira... Ok. Pensé que iba a hacer más cosas, pero bueno. ¿Congelar esto? ¡Toma! No está mal. Ok. Eh... Bastante bien. Bastante bien la verdad en cuanto a daño Kratos, eh. Está pegando bastante. Eh... ¿Otra planta? ¿Peligrosa? Sí, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Brock parece bastante más simple con las ayudas que... que Sindri, ¿no? No, no. Oh, sí. Oh, sí. No lo había visto, men. Gracias. Ok. Necesito subir para romper este... este suelo. Así que vamos, porque por aquí también hay cofres y eso. Ok. Es imposible saber cuántos se han ido y cómo dar con ellos. Los Seisir acabaron con todo este lugar. Los Vanir. Puedes agradecerle a mi Mir por eso. Mi intención no era iniciar una guerra con los Vanir, sino arreglar el matrimonio para ponerle fin. Y eso fue un gran éxito. Obviamente la paz no era menos desastrosa que el matrimonio. ¡Ey! No lo vi de nuevo, men. Por estar viendo el cofre. Por estar viendo el cofre, no lo vi. Estaba pendiente de la conversación y... Y viendo este cofre y no me fijé en el suelo. ¡Maldita sea! Tengo que estar más atento. Ok. Ya recolectamos todas las cosas que hay por aquí, así que vámonos. Ok. Cuidado con las plantas. No voy a hacer que vea alguna otra planta peligrosa por aquí. Como esta. Esta y la de al fondo. Ok. Allí hay otro cofre. ¡Oh! 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 ¡Qué susto, cabrón! Mierda. Pensé que le iba a dar tiempo. Ok. Vamos a ver Ok Bastantes Débiles ¿O soy yo que estoy fuerte? No, son débiles, ¿no? Ok Mierda, había una planta aquí No la había visto Ok Mierda, y no le cae, men Toma Ok Estoy probando golpes Freyr ¿Están peleados o algo o qué? Lo entiendo muy bien A ver, según lo que pasó cuando Freya se casó con Odín para acabar con la guerra Y Odín, pues, las finales no la deja volver a Vanahein Este, Freyr No lo toma, ¿sabes? Como que lo hizo por el bien de Vanahein De los Vanir, sino como que Yo que sé, no una traición Pero como que, pues, había desistido Los había abandonado o algo así Entonces, entiendo que estén peleados Pero Vamos a ver, ¿no? De qué va la historia Al menos eso es lo que nos han contado hasta ahora Ok, por aquí no hay nada Sigamos Vamos a ver qué hay por aquí Tengo que decir que la ayuda de Brock No sé No, no Podría haberla hecho un poco Es que, la verdad es que no tendrían por qué darle más La flora es más peligrosa a medida que avanzamos Ok Ok, hay que tener cuidado, ¿eh? Escucha Sé lo difícil que es lidiar con parientes Sindri y yo nos llevamos mal tanto tiempo Que era como no tener hermano Bien, acepto un poco de la culpa Porque yo me alejé Y no sabe la verdad todavía, ¿eh? Algo de esto te suena familiar ¿Y cuál es tu punto? El punto es que ese no fue el final de nuestra relación después de todo Ok Una vez que nos pusimos de acuerdo Era como si el tiempo no hubiera pasado Volvió directamente a ser el mismo incordio que siempre ha sido Eso es la familia Debes mantenerlo cerca Donde te hacen bien y te mueven Ok, va uno Allá hay otro Y falta uno Falta uno CRN Ok Ok Los estaba dejando conversar en lo que encontraba las Las marcas, pero no encontré la última Me ha caído ¿Qué me estás contándome? Pensé que no me iba a atacar a tanta distancia Por aquí, tal vez Yo creo que sí, va a ser por aquí Ok, no me deja subir Ah no, ya, ya lo liberé Eh, ¿Cuál me faltaba? ¿Era la N? No, no ¿Cuál era? La R, ok Muy bien Bastante escondidilla estaba esta última, eh Me ha costado un poquillo de trabajo encontrarla Vamos a abrir esto Y seguimos Falta una manzana ¿Qué encontraste? Parece algo brillante Una manzana de Idun Ok 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 Nivel 3, eh Toma No me esquives Oh ¿En serio? ¿Por eso? Ok Cuidado Toma Tío, pero Me voy a comer ese Me lo he comido de bobo El segundo, la arma Ok Prefiero la ayuda de Atreus O de Sindri O la de Angerbora No sé, la de Brock Impresionante Ok Coger esto Esto Activar esto Para tener un poco más de poder Ok No, no le he pillado bien el timing a ese golpe Cabrón Toma Tío, estoy esquivando Yo me ¿Sabes qué? Yo me hicieron enojar He estado esquivando ¿Qué me estás contando? Le había dado esquivar Ok Esto todavía no puedo abrirlo, ¿no? No Sí Ya, ya, ya Ya sabía la Ha sido Por hacer otras cosillas Ok Esto también no puedo Vamos Estoy intentando Hacer golpes Que normalmente no hago gente Para subir de habilidad Subir Mis habilidades Ok Porque Vamos a explicar rápidamente esto Ok Eh Vide Aquí Gente como ven Si utilizo las habilidades cierta cantidad de veces Como ahí dice 48 de 50 Me van a permitir liberar esto Ok Que es Como una mejora De la habilidad Ok Como ven Algunas de las que más uso Pues ya las tengo liberadas Pero hay muchas Que no, ¿sabes? Que ni siquiera Las he utilizado nunca Y pues estoy probando Para ir subiendo todo La verdad Pues para estar fuerte ¿No? Todo tuyo Tu gente No recibe visitas Básicamente por eso Ya no son Pueblo Su veneno Pero ¿Será que todos Abandonaron a Freya? O sea Todos ¿Qué? Oh Oh Enano Ok Ahora vamos Déjame revisar si hay algo por aquí Eh Parece que no Ok Vamos a buscar a Brock ¿Qué fue lo que lo llevó a una planta? ¿No? Brock Brock ¿Estás bien enano? Sí Ah no Una trampa Ok Nos encontraremos algún banir aquí entonces Silencio 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 ¿Qué tenemos aquí? Un banir El viejo tuerto envió a otro dios a hacer su trabajo sucio Nah No somos sirvientes de Odín No trabajamos para Odín ¿Y tú quién eres? Entonces eligieron un lugar peligroso para pasear Tengo razón Freya No Ok 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 Estos son los dioses Los dioses no Que digo los No es necesario amenazar hermano Esta es la gente que peleó contra los Aesir Hay que tener cuidado Mimir Ay no ¿Sabes? Te cortaría la cabeza A Mimir lo culpan por la guerra entonces Esto no nos va a venir nada bien No No Tú no eres mi hermano Ah Vendiste a mi hermana a ese Gusano Negociamos la paz No Freya ¿En serio? ¿Dónde está? Aquí Con nosotros Freya Preséntate por favor En algún calabozo de Asgard ¿Acaso sigue con vida? Freya Respóndeme ¿Nos vas a dejar pelear en serio? Freya Estás por ahí Ok Madre mía ¿Y eso qué es? ¿Por qué? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo Ingvi No hay tiempo de explicar Solo escucha Estos hombres trabajan para mí Estoy aquí para reclamar Lo que me robaron No trabajo para ti Pero bueno Demasiado tarde No puedes deshacer lo ocurrido Puedo Y lo haré Ahora déjalos pasar Por favor Nos va a dejar Nos va a dejar ¿No? Este es Freyr Entonces ¿Trabajan para mi hermana? No Dí que sí Por favor Para que no nos maten ¿Qué? ¿No lo hacemos todos? Solo bájalo Ok Uf Muy bien Parecen tochos ¿Por qué me dejas colgado así Bruja malmorada? Podría ser Blubber Por aquí Esta es amiga Bueno Encontré a quien estaba buscando Claro Esta es amiga Dijo que estaba buscando a su amiga Ok Eh ojito bro Quisiera hablar con el señor Freyr Ok Ahora vamos Déjame investigar un poquillo por aquí Queremos que el campamento siga oculto ¿Entendido? No lo pondré en riesgo Ok No nos atreveríamos Muy bien Vamos a hablar con Freyr Lo sentimos Empezamos con el pie izquierdo Extraño No acostumbramos a ver más que a Aesir Por estos lados No hay muchos rostros amigables Los Aesirs vienen ¿En serio? Sí que es un rostro amigable Su nombre es Kratos Y no Los Aesir están en Vanaheim Hemos estado ocupados desde Ya perdí la cuenta ¿Cuál es tu plan? Aún trabajamos en ello Hermano Creo que puedo ser útil Ok Si mi consejo es bienvenido Entonces vamos a ir en contra de los Aesir Tu misión saldrá mucho mejor si no estoy en el medio Vuelve a buscarme cuando termines Ese fue el Ok Eh bueno Nos quedamos sin compañeros Sin Brock Sin Mivir Mientras estás trabajando para mi hermana Cuida no estropearlo No suele perdonar tan fácilmente Me temo que es un poco tarde para eso Freyr Ok me gustaría investigar un poquillo antes de irme Pero parece que no hay mucha cosa que investigar la verdad Ok acabé mi investigación No me dejan ir a ningún lugar La verdad Todos están bloqueados por poderes que todavía no tengo Así que F Sigamos A Freyr No trabajo para ti Si Deimos Y terminó muriendo No estoy de su No Ok Pues bueno si nos quiere hacer caso también Si no no la verdad Eh para quien no sepa gente Eh Damos aparece en uno de los juegos de God of War No es en los tres clásicos Es en otro Si me equivoco es en Shades of Olympus Creo Si me equivoco pues Es que me confundo a veces por los nombres Pero Pero aparece en otro juego Ok ¿Hay alguna planta? O puedo saltar tranquilamente sin que me ataquen de sorpresa Ok Hay que estar atentos eh Esta es No no es Hay que estar atento a estas plantas agresivas Porque ya me he comido un par de De plantillas por ahí Por andar de distraído Normalmente estoy concentrado en otras cosas Y me las termino comiendo ¿Sabes? Y están en mi cara Escucho un monstruo Ok ¿Vamos a pelear contra él? Si no Ya se Ya se como pelearles a los antiguos Cálmate Toma ¿Qué? Ok Le he bajado bastante poquito eh Esperaba bajarle más la verdad En serio me ha caído men Vamos a probar cuánto daño le hacemos con esto Ok No mucho Y acaban de salir más enemigos creo Si Ok Ya está ¿No? Ok Ahora me encargo de ustedes Toma Mierda Mal le di Ok Tú comes Y tú también Ya están Con razón Me cuesta tanto Matarte Ja ja Nah Los antiguos son Relativamente fáciles La verdad Llama del caos Mejora de armas Una flama pequeña Que no tiene Ah Para mejorar las espadas del caos Ok Necesito una tienda A ver Para ser sinceros Ya me ibas a matar Es la última batalla Que tuvimos Si es que Atreus No perdió el control Yo creo que Pues ya Estaba Done Me siento raro Intentando Hija Te estás creciendo mucho Te estás creciendo mucho ¿Qué crees? ¿Que necesito de tu compasión? Por favor Espera que nos enfrentemos Nuevamente ¿Cómo llegó hasta allá? Ah Mierda Me caí Eh Tiene que haber una forma De llegar hasta allá Tal vez sea más adelante No he encontrado Ni una forma De llegar hasta allá Ok Cargar esto Ok Me gustó ¿Y aquí? ¡Toma! Muy bien Ok ¿Se defendió? Ok No puedo dejar que me roden así Vamos Toma 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 Me va a golpear otro por atrás Uf Bien esquivado Rayos Son muchos Ve Aléjense un poco Cuidado Ojito Mierda Intenté hacer un golpe Que no debía La verdad Ok Vamos a eliminarlos Uno por uno Ok Que si no Estoy como Bobo Presionando Cuadrado Y No sé por qué Porque Pues no tengo amigos Se han llevado A todos mis ayudantes En serio En serio Estos animales Me están tocando mucho La moral Ok Déjame probar Es que necesito probarlos Necesito subir estos golpes Ok Nice Estoy peleando muy mal El día de hoy No sé por qué gente Estoy peleando muy mal Lo acepto Todo el mundo Está ansioso Por aconsejarme Como si alguno Me conociera O supiera Lo que necesito La mayor pérdida De mi vida Fue por tu culpa Por salvarme Cuando te dije Claramente Que no lo hicieras Bueno Era mi familia Mi problema Sé que Valdu No era perfecto Pero era mío Está muy enojada ¿Lo sabes? ¿Crees que siquiera Puedes comenzar Entender el dolor De perder un hijo? Sí Lo sé Ya ha perdido Perdió a su hija Y a su esposa Su nombre era Calliope Calliope ¿Qué sucedió? Fue hace mucho tiempo ¡No! No debería haber preguntado La asesinamos En nuestro ataque De rabia De ira De confusión Mierda ¿Dónde? No la vi Ok Hay que unarme Con cuidado ¿Eh? Créeme que la historia De Kratos Es más triste Que la tuya ¿Eh Freya? Bastante más triste Ok Tienen Bifrost Voy a cambiarme Este poder Único gente Que sinceramente No me gusta Viene bien Contra Contra Los gigantes Pero 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 nada más Toma La que te llevaste Hija No rayos Ok Ya voy a intentar Jugar un poco más Pasar Ok Pues le rompemos El escudo Y ya está ¿No? Hay otra Hay otra Ni cuenta Me había dado Vete a dormir Ok Ha venido Otro Cuidado Con esto Me interesaría Eliminar A la otra Para que deje De lanzarme Cosas La verdad Ok Chao Aquí he subido Bastante Esa habilidad Creo Ahora esta Toma Ah Otra Muy bien En serio Creo que Es con Con el hacha ¿No? Si Es con el hacha Ok Joder Pues no le echo Casi nada Ok Ahí está Apelamos de nuevo Esto Mierda Ok Quiero probar esto No está mal No le echo Tampoco Tanto daño Pero bueno Mierda Uf Pensé que no lo iba a parar Ok Mierda Ok Ok Ya no Ya está Es que Me he cansado Un poco De recibir paliza Gente Al inicio del video Porque le estaba Haciendo super mal La verdad Por probar Los golpes nuevos Estos Sabes Que como no estoy Acostumbrado No sé Pelear con los golpes Nuevos Pero cuando ya Comienzo a A utilizar Pues los golpes Con los que siempre Pues Me manejo Me siento un poco Más clean En las peleas Tendremos Tendremos que cruzar Por aquí Pero no está mal O sea Tengo que aprender A jugar con todos Los movimientos Ares No Pensé que conocían la historia Pensé que ellos Conocían la historia De Kratos Ya perdóname wey Tienes que ser La futura madre De Atreus Freya Desde la 1 Te Te estoy tirando Ondas ¿Sabes? Estamos full Ok Toma Mierda tío Me olvido Que no me puedo Defender En cuanto Bro 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 Calmes un poco ¿Sí? Me olvido Que Hay ciertos golpes En los que Si los hago En la animación No me puedo defender Entonces Mierda A ti no te había visto Tú eres un bicho nuevo ¿No? Chao Ok No puedo No puedo avanzar Ok Ok Aquí hay cosas Pero vamos a bajar aquí A ver que hay Ah no No puedo Creo que es así Debería ¿no? Ok Y aquí Hay un Uno de estos Tiene que volver A la vida ¿Eh? Porque hay Esa cosa Para pegarles Así que Aquí van a haber Enemigos Ok Esto es peligrosa ¿Eh? Es para esto Que debí haberme Guardado Mi Mi La Espartana Ven Ven aquí Ven aquí Quiero que vengas Ok Toma Básicamente para eso Nomás Quería que vengas Ok Explota Por allá Lejos de mí No De ese golpe No me he podido defender De este sí No 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 Lo vi muy tarde Ven Bro Explota Está difícil Pelear sin Atreus Ven Y Freya No me ayuda En nada Le pegué De nuevo Cuando estaba Explotando Ven Ok Vamos por la pesada Esta Que pesada Bro Que pesada Que pesada Es que eres pesadísima Cabrón Cuántos son Me No Quédense atrás Que se queden atrás He dicho Ok Cuidado con ese golpe Que no lo puedo Toma No No te acerques No te acerques Iba a explotar Por eso No quería que se acerque Uff ¿Qué? Pero es que no le hago Nada de daño Toma 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 Ok Explota Ven 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 hija Que te voy a educar Joder Ya me ha sido otro Va a venir otro Toma Joder Tío En una sola Explosión Lo que me ha bajado ¿Qué me estás contándome? En una explosión Lo que me ha bajado Esta Me estoy defendiendo ¿Puedes moverte para acabar con el otro? Exacto Gracias Quería acabar con el otro Mierda Saca las espadas Cretos No Ahora el hacha Rápido Que se acerca No puedo creer que Lo que me ha bajado de vida Su mayor golpe que me ha bajado Ha sido porque yo lo he golpeado ¿Sabes? Que pesadillas son estas Men Que pesadillas Men Si ya es como la tercera Que cierro Es la tercera Creo de estas Que cierro Tío Que pesadillas Pelear contra estos Son muy molestos Y encima sin ayuda Me ha costado Me ha costado Tengo que decirlo Que el anterior Me ha partido la cara En la primera Me lo he chocado De inicio Y me ha partido la cara Bueno En fin Ok Pura Nada más El sonido ahí Ha estado súper lento Yo me imagino Que con el tiempo Arreglarán un montón De cosas del juego Sabes Estos bugs De que Algunos enemigos Aparezcan invisibles Y eso Mierda Mierda Me voy a comer El golpe del otro ¿No? No Ok ¿No la había congelado? Pensé que la había congelado Toma Oye Se están curando Ah El otro Cierto Cierto Me había olvidado A ti es al que tengo que eliminar primero Si no Ok Eso me ha dado Me había defendido Hay otro Que pesadilla Es que encima Ni los veo Toma Toma No te voy a dejar No te voy a dar tiempo De que los cures Ok En serio Que pesadilla eres Hijo Ven, ven, ven Tú, tú, tú ¿Qué? Maldito de ti ¡Eh! Oye, nano ¿Qué te pasa? Ok Ahora sí Yo media hora pegándole ¿Sabes? Y no les bajaba vida Y no me estaba dando cuenta Por lo que estaba conversando aquí ¿Sabes? Madre mía Tío Qué pérdida de tiempo Bueno, vamos Me ha buggeado la mente La La detestable esta, tío Me ha dejado medio Random Que no me fijaba en las cosas Ok Freya dijo que por aquí era camino Sí Los oigo ahí dentro Prepárate para exterminarlos ¿A quiénes? A los Ey Ey Denhard Ok Voy por este De inicio Toma Y se supone que estos son los guerreros más poderosos de Asgard Asgard ¡Más aún nada! Ok Le cae desde aquí Sí, perfecto Ven con papá ¿Dónde están? Oh, ok Tengo otro aquí Ok Tengo varios Muy bien Voy a coger con todos sus planes Ok Ok Qué buena puntería Kratos Qué buena puntería tienes Kratos Hijo mío Ok Salta No vamos a dejar que cure ese escudo Ok Queda otro ¿Desde dónde me está atacando el otro? No lo veo Ok Ya los vi Eh Uno ha caído aquí cerca Vamos a recuperarnos un poco y vamos Ok Uno de los tochos Ok No, no, no Tengo el otro atrás En serio Eso me cae, men Me va a caer el Uf Ah, sí Sí me cayó Pensé que lo había esquivado Pero no Sí me cayó El Bifrost ¡Tío! Ese Bifrost Y lo había esquivado, eh Ese no me había caído Tramposillos Tengo otro aparte de este ¡Toma! Ya lo vi ¡Ven con papá! Hay otro aparte de este también Muy bien, ¿dónde estás? Falta uno, creo Por aquí estás, ¿no? ¡Ey! No te vi Te confundí con el ambiente, la verdad, tija Toma, 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 toma Chao Ya está Ok Esto, esto Madre mía Esparpa, ¿eh? Y es por eso que estás al nivel de cualquier dios Falta pulir un poco mi combate Contra los seis Ain't Ain't Serhat Yo a veces me puedo ver los videos de esa gente que es súper pro jugándome Y yo no entiendo cómo es que le funcionan los dedos para hacer todos los combos estos que hacen Las cancelaciones rúnicas y esas cosas Madre mía, ¿eh? Estas plantas se parecen a los postes de agravio que encontramos en las laderas de Midgard de hace mucho Ok, entonces puedo congelarlas y no me van a dar veneno Perfecto Coger esto por aquí Bueno Considerando las cualidades de los espartanos, no me sorprende que hayas acabado así Tu suerte estaba echada El destino se puede Ah, solo era uno Ok Ok Sí Sí Conocen las... Exacto Los reinos están a salvo durante Ragnarok Solo Asgard cae Y Odin también Hace que todo este tiempo La obsesión de Odin con cada detalle del Ragnarok se perdió una pieza esencial Oye, ¿le estamos contando todo? Atreus no será el peón de una profecía Todavía estás en contra del destino Siempre No enviaré a mi hijo a la guerra No es espartano Y nunca lo será Oh, ¿por qué, hermano? Entrénalo Oh Lo siento A pesar no está tan orgulloso de sus orígenes, Kratos, ¿eh? Muy bien Exacto Tenemos nuestras razones Ingenio triple Ok, completado Muy bien, gente Yo creo que ya lo vamos a ir dejando por aquí Está bastante largo ya el capítulo Y ha estado bastante Ha habido uno que otro enemigo bastante difícil Ya saben que se han llegado hasta este momento del video, gente No se vayan sin dejar su like Suscríbanse al canal si todavía no están suscritos, gente Y aquí a la campanita si quieren que YouTube les avise cada vez que subamos un video a este canal Para que no se pierdan los próximos capítulos, ¿no? De el God of War Ragnarok, ¿ok? Yo los voy dejando por aquí Y nos vemos en el próximo video, gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!